¿Te interesa cuidar la salud de las personas? ¿Te gustaría liderar proyectos para el descubrimiento de nuevos medicamentos? Hola, soy Leandro, estudiante de la Universidad de Ciencias y Humanidades y hoy vengo a hablarte sobre la carrera ideal para ti, farmacia y bioquímica. Estudiar farmacia y bioquímica en la UCH te convertirá en un profesional líder que dominará a profundidad campos como el de la tecnología farmacéutica, bioquímica clínica aplicada, entre otros. Además, fortalecerás tus habilidades blandas. También recibirás certificaciones progresivas que te permitirán una pronta inserción en el mercado laboral. Te desempeñarás en el área asistencial, analítica y en áreas reguladoras del ámbito farmacéutico. ¿Y tú? ¿Estás listo para la sede profesional Canelas? Piense diferente y estudia en la UCH.